¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Este día nos encontramos con el señor Edilberto Montemayor, al que le doy las gracias por estar con nosotros. Bueno, Edilberto es nada más y nada menos que voluntario en la campaña para el señor Bernie Sanders, aquí en el estado de Michigan. Edilberto, gracias por estar con nosotros. Manuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ayer, como tú sabes, Bernie estuvo en East Lansing, en Michigan State University. Tuvo un rally donde juegan básquetbol los muchachos, en Wrestling Center, se llenó. Más de 15 mil gentes estuvieron ahí viendo a Bernie, muy entusiasmados, apoyándolo. Estamos muy entusiasmados todos en la campaña porque creemos que tenemos muy buenas chances de ganar y queremos que la gente nos apoye con el voto. Queríamos venir a hablar con tu audiencia para que sepan cuáles son las ideas de Bernie y por qué creemos que Bernie sea la mejor opción que tenemos los mexicanos, los latinos, para la próxima elección. Bernie Sanders le fue muy bien en el estado de Michigan. Al día de ayer, reunir 15 mil gentes y del estadio a los Spartans no es fácil. No, muy pocos candidatos juntan esa cantidad de gente, muy entusiasmados, a pesar de que estaba haciendo mucho frío, la gente fue, lo estuvimos oyendo, habló como por una hora con sus ideas, sus posturas. Si alguien quiere checar en español, hay bernisanders.com diagonal y la letra S por Spanish, donde pueden ver algo de sus ideas también en español, algo de quién es Bernie, de dónde viene su larga trayectoria en la política, como un político que actúa en base a principio, no en base a lo que sea conveniente o fácil de venderle a la gente, sino lo que se necesita hacer. ¿Por qué voluntario para la campaña de Bernie Sanders, sino de Hillary Clinton, Edilberto? Bueno, mi esposa Teresa y yo votamos por Barack Obama, y nos decepcionó un poco, ha hecho cosas muy buenas, pero no la cantidad de cambio, el grado de cambio que habíamos esperado, que se daba a entender con su campaña. Y Bernie Sanders nos motiva, porque es una persona que está haciendo las cosas poniendo los principios, el por qué quiere hacer los cambios primero y en cómo los va a hacer. Él está hablando de que quiere que la gente lo ayudemos, participemos, entonces, pues, nos interesó mucho, nos motivó a participar. Le dan pocas probabilidades, a ver, Liz, antes de que llegue a ser el candidato por la presidencia de los Estados Unidos, ¿tú cómo lo ves? Bueno. Sin pasiones, sin pasiones. Sin pasiones. No, voy a tratar. No, para nada. Los expertos tampoco le daban muchas probabilidades a Barack Obama hace ocho años. Lo recuerdo. Muchas de las cosas que oyes ahora, crítica de Bernie, las oías hace ocho años. Que de dónde viene, que no tiene conexiones, que cómo va a ser las cosas. Si pueden ver en su página en la web, ahí pueden ver más ideas, pero es una persona que tiene treinta y tantos años en la política, ha sido alcalde, o sea, sabe gobernar, sabe hacer las cosas que un presidente hace a escala mucho mayor, pero él lo ha hecho en una ciudad, en Burlington, la hizo muy progresiva, muy avanzada, es una ciudad muy bonita, nuestra hija vive ahí cerquita, la mayor, que si es un idealista, no, no es un idealista, es una persona que actúa en base a, no estoy seguro si es la palabra en español la mejor, en principios, el criterio, cuál es la guía, por qué hacemos cosas, él dice, no puede ser posible, que en el país más rico del mundo, haya tanta gente que no tiene, tanto pobre, que está pobre, sí, no puede ser, está pobre, que no tiene acceso a tratamiento médico cuando lo necesite, no puede ser posible, dice él, que una persona en este país, trabaje cuarenta o cincuenta horas, por salario mínimo, de siete veinticinco, y no le alcance para vivir, claro, este, es, pues, no más, es insostenible, él, por ejemplo, está proponiendo, un salario mínimo de quince dólares, quince dólares la hora, quince dólares la hora, Bernie, ha tenido muchas cosas a su favor, ha tenido muchas cosas en contra durante toda su compañía, ha navegado contra corriente en muchas, en muchos, en muchos aspectos, algo que nos sorprende mucho, es cómo ha motivado a los jóvenes, me imagino ahorita que el ochenta por ciento de sus seguidores son jóvenes, pues, ha jalado muchísima, muchísima audiencia, comparábamos esto con Barack Obama, en su momento también tuvo un arrastre impresionante, fue donde se iniciaron las redes sociales a abrirse para las elecciones, para poder llevar un candidato que los jóvenes pensaron en ese momento que era el bueno, todos tenemos equivocaciones, todos la regamos, todos tenemos eso, ¿no irá a pasar lo mismo con Bernie Sanders? No, no creo, porque, él tiene una historia, treinta años en la política, de él está acostumbrado a, si nadie está con él, pero él cree que una cosa es la correcta, él va a pelear por ella, Barack Obama, como dije, yo voté por él, y ha hecho cosas buenas, y ha sido un muy buen presidente, pero nos decepcionó en que, no utilizó toda la potencia que traía cuando ganó, porque tanta gente que estaba entusiasmada, podíamos haber seguido apoyándolo, haciendo presión a los representantes en congreso, para que se hicieran más cosas, Bernie, ha dicho, y lo sigue repitiendo, cada vez que habla, cada vez que lo entrevista, esto no lo voy, los cambios que propongo, no los puedo hacer yo solo, ni ningún presidente solo lo puede hacer, pero él dice, cuando la gente participa, cuando la gente transforma su entusiasmo, en opiniones, en acciones, es cuando cambian las cosas, se vienen las próximas elecciones, el martes, martes 8, donde están en juego, 3, 4 estados, que espera Bernie Sanders, para esas votaciones, aunque también nos falta el chorro de estados, de estados, si, bueno, apenas, algunas veces dicen, el super Tuesday, y ya se decidió todo, no, apenas van 15, Estados Unidos tiene 50 estados, falta mucho camino por caminar, Bernie Sanders, desde un principio, ha dicho, mi campaña va a seguir, hasta el final, hasta que todos los estados, tengan oportunidad de votar, y hasta la conferencia, del partido, a la convención, del partido demócrata, esa es su postura, no se va a rajar, a medio camino, esta conferencia, esta, la conferencia nacional, es en Filadelfia, cuando es, Dios, se nos escapan las fechas, me agarraste el pulmo, ya estoy, junio, junio, se me hace que soy, junio, este, y, pero él va a seguir, que esperamos, esperamos que siga, creciendo la gente, que está interesada, que entiende, lo que está proponiendo Bernie, que entiende, que no es un sueño, en las nubes, sino, es soluciones realistas, a los problemas, importantes, que tenemos, el martes 8, de este mes de marzo, es la elección primaria, de Michigan, vamos a hablar de Michigan, donde el estado de Michigan, va a escoger, que tanto apoya Bernie, contra que tanto apoya, a la otra candidata, Hillary Clinton, queremos, la gente que nos ve, que considera votar, si por alguna razón, no son elegibles, para votar, que le diga a sus amigos, a sus conocidos, que si pueden votar, es muy importante, una vez que se pase el martes, ya no pueden votar, ya no, en las primarias, en las primarias, se va a tener que esperar, hasta la final, Edilbert, yo te quiero hacer una pregunta, hablando de los medios de comunicación, creo que todos los medios de comunicación, tendríamos que tener como regla, el ser neutrales, el jalar a todos los partidos, el hablar de todos los candidatos, de repente nos cuesta trabajillo, por ahí encontrarnos con los precandidatos, o con los representantes de ellos, como es el, como ha sido el, vamos a decir el, la, el trabajo de los medios de comunicación, con la campaña Bernie Sanders, si ha habido esa igualdad, o crees tú que están más cargados, a todos los medios de comunicación, hacia el lado de la, de la, de la representante del partido demócrata, Hillary Clinton, o, se le ha tratado, se le ha dado el mismo trato, a Bernie, que a Hillary, pues mira, como dijiste tú, yo soy voluntario, no hablo oficialmente, por la campaña, pero lo que yo puedo reflejar, es lo que he oído, otros voluntarios decimos, y si hay el sentimiento, de que están sesgados, en, que, implícitamente, por abajito, así, no lo, no, a lo mejor ni cuentas se dan, como que favorecen más a Hillary, comparado, con Bernie, te puedo dar un par de ejemplos, los números que sacan de delegados, este, incluyen a 450, o algo así, los que le dicen los demócratas, súper delegados, que no dependen de lo que la gente ha votado, esa gente, hasta ahorita, ha dicho que apoya a Hillary, pero pueden cambiar en un momento, tal y como muchos súper delegados, habían dicho hace ocho años, que apoyaban a Hillary, y cambiaron cuando vieron, que el pueblo estaba votando, por Barack Obama, el fin de semana, hubo una noticia, de mucho ruido, en el partido demócrata, una mujer, que es representante, por el estado de Hawái, Tulsi Gabbard, que era de las meras, meras del comité, del partido demócrata, renunció, y apoyó a Bernie Sanders, esta es una mujer, no es, como critican a Bernie, que nomás los muchachitos, andan con él, esta es una mujer, 35 años, veterana, de la guerra, estuvo en Irak, dos veces, o sea, sabe, y dice, ya no me puedo quedar callada, Bernie es el único, que ha demostrado, a través de su carrera, la madurez, para ver, cuáles son las consecuencias, de guerras, y todo lo que pasa, él es el único, que pensaría bien, antes de mandar a este país, a una guerra más, todos los demás, incluyendo la, oponente de, de Bernie, tan muy, les encanta, o se ve muy fácil, utilizar el poder militar, del país, de Estados Unidos, para solucionar problemas, en los que ni siquiera, a veces, nos han invitado, eh, y, cuando, cuando se reportó eso, el fin de semana, la noticia, decía, dos renglones de esto, de que esta mujer, había renunciado, y explicaba, por qué apoyaba a Bernie, y luego decían, pero Hillary ganó, en el Super News, de muchos votos, con el de los otros, más de los votos, eso es, eso, eso para mí, eso no tenía nada que ver, con el asunto, que estaban reportando, y para mí indica, un sesgo, eh, si no, explícito, muy, eh, sutil, ah, para ser justo, no todas las agencias, hubo algunas como Reuters, que no, no dijeron nada más, que fue, dijeron, esta es una mujer, es una veterana, que está, eh, apoyando a Bernie, por esas razones, que ella dio, eh, pero, la mayoría, no quiero decir nombres, para no incomodar, pero, la mayoría de los que hacen, que se ven mucho, usaron esto, otro, y no tenía nada que ver, una cosa con la otra, los super delegados, todos lo saben, que no están garantizados, que pueden cambiar, de la noche a la mañana, dependiendo de cómo la gente vote, pero lo están usando, para inflar, qué tanto apoyo hay, para Hillary. ¿Cómo ve la situación de la cuestión migratoria, Bernie Sanders, desde tu punto de vista, Edilberto? Mira, yo, es un problemón, que se le va a heredar al próximo presidente, pues, es un problemón, que cada presidente, no más, como dicen los, como dicen los bolillos, patean la pelota, para después, para que otra persona, lo resuelva, yo comparé, la propuesta, que tiene en su web, en su página web, Hillary, con la propuesta, lo que dice Bernie, sobre inmigración, Bernie, tiene una serie, de propuestas, específicas, definitivas, que van a demostrar, o lograrían, pasos claros, a mejorar la situación. ¿Propuestas posibles, o? Bueno, algunas son, cosas que puede hacer, el presidente, por ejemplo, Bernie, extendería, todos, hemos oído, las palabras, DACA y DAPA, que son protecciones, para los dreamers, que habría que recordar, que el DAPA, está en el limbo, ahorita, no ha pasado absolutamente, pero, esas las puso, Obama, como presidente, y, Bernie, dice, yo las voy a extender, a que, todos los padres, de alguien, que es ciudadano, o alguien, que tiene su green card, o alguien, que vino chico, aquí a este país, se puedan quedar, voy a, a proponer, y a empujar, que hagamos, creemos un camino, para la legalización, para la, la ciudadanía, a la gente, que está aquí, que, que no dure, más de cinco años, es decir, que la gente, que está aquí, en, a lo máximo, en cinco años, pueda ser, ciudadano, y, no va a tener, ningunas, fechas arbitrarias, porque, muchas veces, los políticos, complican las cosas, y dicen, no, tuviste que haber venido, a este país, para esta fecha, o tienes que tener, tantos años, de residir, él dice eso, no, si estás aquí, vamos a crear, un sistema, en el que, puedas hacerte ciudadano, en cinco años, él dice, si, a alguien, lo deportaron, injustamente, que no había hecho, un delito mayor, si te paró la policía, te pidieron, la licencia, el pasaporte, o los papeles, y no tenías papeles, y te deportaron, Bernie dice, voy a usar algo, que se llama, Humane Paró, para regresar, a esa gente, deportada, injustamente, a reunificar, familias, él dice, los principios, es, ser humanitario, y ser consciente, de que hay que mantener, a las familias unidas, entonces, yo, claro, lo repite, no va a poder, hacer las cosas, él solo, pero con Bernie, de presidente, y su liderazgo, va a ser más posible, que los que estemos interesados, y ojalá seamos muchos, hagamos ruido, mantengamos presión, sobre el Congreso, sobre el Senado, para que hagan cambios, los cambios, que la mayoría, de los americanos, sabemos, la mayoría, de los ciudadanos, de este país, aceptamos, como lógicos, correctos, para solucionar, lo que tú dices, un problema muy complejo, este, pero ha faltado, la fortitud, de estómago, por no decirlo, más feo en español, para empujarlo, para adelante, es responsabilidad, de todas las personas, el hecho, de que un presidente, el hecho, de que una persona, lleve a cabo, ciertas promesas, de campaña, pues, dices que nos quedamos, dormidos, después de votar, ya, recibimos un poco, la pista, a algunas, de las propuestas, que los candidatos, hicieron, y que llegan, a la presidencia, y de repente, como que, se para todo, pues, todos estamos acostumbrados, es más cómodo, voy, voto, y luego, que arreglen los problemas, pero, y no es crítica, yo he sido tan culpable, como la siguiente persona, de eso, yo he, eso es lo que yo he hecho, toda mi vida, voy, desde que soy ciudadano aquí, voy, voto, y luego, me quejo, de que no hacen nada, bueno, obviamente, no, no, no funciona, ese, ese sistema, lo que Bernie propone, yo lo creo, es, que, que veamos la ciudadanía, como una parte importante, de lo que somos, de lo que hacemos, todo el día, este, no es como ir, yo, hay una frase, que usan los gringos, no es un, deporte, para los aficionados, desde las gradas, espectador sport, ya, este, la ciudadanía, es algo en lo que tenemos, que involucrarnos, hay gente, que tiene más tiempo disponible, que otros, no todo el mundo, puede ponerle 20 horas, a la semana, pero, decir, nomás, porque voté, ya, ya hice, ya cumplí con mi obligación, obviamente, no nos está funcionando, claro, Bernie, entonces, se supone, antes de, nos quedan tres minutitos, Bernie, desde tu punto de vista, es una buena opción, Bernie, puede cumplir, todo lo que está prometiendo, ahorita como precandidato, y bueno, como candidato, sería algo diferente, va a tener que aterrizar, muchísimas ideas, va a quitar algunas, que tal vez estén, va a tener que hacer, un orden de prioridades, como, que posibilidad, le ves a Bernie Sanders, de llegar a ser candidato, por el partido demócrata, en contra de un Donald Trump, que se ve seguro, va a llegar a ser el candidato, por parte del partido republicano, pues Dios nos libre y guarde, si Donald Trump ganara, pero, yo creo que, si mira, pero enfrentándolos, enfrentando a Bernie Sanders, contra Donald Trump, si ves los números, que ha habido hasta ahorita, en las encuestas, en las elecciones primarias, que para empezar, hay que aceptar, que mucha gente, no ha participado, pero de los que han participado, y si vamos a decir, la mitad de los americanos, tienden a ser demócratas, y la mitad, tienden a ser republicanos, el porcentaje, de gente, que está votando, por Bernie, ahorita, es más, que el porcentaje, por Trump, ahora, en un momento dado, que Trump, fuera el candidato, estoy seguro, que hay algunos, que aún, son republicanos, ahorita, y lo han estado diciendo, yo no voy a votar, por él, claro, entonces, tiene muchas posibilidades, Bernie Sanders, yo creo que sí, Edilberto, pues muchas gracias, algo más que nos quieras decir, antes de despedirnos, por favor, si ven esto, antes del 8 de marzo, vayan a votar, en las elecciones primarias, si ustedes no pueden votar, pero saben de alguien, que tiene derecho a votar, platiquen con él, de lo que han oído, sobre Bernie Sanders, díganles, que vayan a Bernie Sanders, punto com, o icon diagonal, S para español, para que vean sus ideas, y consideren seriamente, Bernie Sanders es, no el mejor, es la única opción, que tenemos, para empezar a resolver, los problemas, que hay en este país, empezando con el de inmigración, pero tantos otros, como salario mínimo, seguro médico, etcétera. Edilberto, muchas gracias, aquí mismo les dejaremos, toda la información de Edilberto, su teléfono, correo electrónico, a donde se puede comunicar con él, y este espacio, está abierto, para todos los precandidatos, lo mismo que hacemos, con el señor Edilberto, representando la campaña, del señor, o como voluntario, de la campaña, del señor Bernie Sanders, lo mismo hacemos, precisamente para la gente, que está representando, o que está siendo voluntario, para cualquier otro partido político, muchas gracias, aquí dejamos toda la información, mi nombre es Manuel Merina, y muchas gracias, por estar con nosotros. y muchas gracias, y muchas gracias, y muchas gracias, y muchas gracias. Gracias.